¡No tengo arma! ¡No tengo arma! ¡Auxilio! Yo tengo una card Aquí tengo uno enfrente mía ¡Ah, mierda! ¡No estoy jodela! ¡Ah! Aquí atrás, aquí hay otro ¡Toma! ¡Toma! ¡Puto! ¡Toma! 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 Le pegué una vez con la card y no lo puse ¡Pero Juan! ¡Pera! 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 ¡Juan! ¡Acá arriba! ¡Correte! 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 ¡Ahí tengo yo una! ¡Ahí trae! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Aca! ¡A mí quítame la card! Yo tengo una card ¡Toma! ¡Apunto! ¡A la granada! ¡Coge la granada! ¡Aaí tírala! ¡Aaí tírala! Granada Granada ¡Toma! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez!